La única cosa que me preocupa es que tienen ahí un expediente guardado de 25 mil millones de pesos, que es así, quisiera yo que le dieran curso, pero por lo demás no va a suceder nada, no pasa nada, y en lo que a nosotros corresponde respeto absoluto a su huelga, libertad, establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer. Pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al Consejo de la Judicatura, es decir, al mismo Poder Judicial, pero aún si nos correspondiera a nosotros se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga.